Hola Jesús, buenos días. Quería hacerte dos preguntas. Una, con el resultado ayer del Valencia, si estáis preocupados por esta racha que ahora mismo os deja en la clasificación en puestos de descenso, y en realidad, ¿qué es lo que más os preocupa? Esa sería una pregunta. Y la otra, si esta situación hace que el partido de mañana de Copa del Rey llegue en un buen o en un mal momento. Gracias. Gracias a ti, Paco. Empezando a tu primera pregunta. Bueno, al final está claro que preocuparte de ti, que es ser. Más que nada por la dinámica de resultado que llevamos. Todos queremos conseguir la victoria, romper esa racha negativa. Y, por supuesto, tranquilidad no puede existir en ese sentido. Lo que tampoco es perder esa cierta calma que hay que tener, mantener la cabeza fría, seguir trabajando bien en el día a día para intentar que ese resultado positivo llegue. Por supuesto, la cabeza de futbolista se reafirma con esos buenos resultados a nivel de confianza, como todos sabemos, eso es obvio. Entonces, tenemos que seguir buscando esa victoria tan ansiada que nos dé esa confianza, que nos refuerce. Como te he dicho antes, hemos visto que ganas un partido, estamos todos en un pañuelo, ganas un partido y a nivel clasificatorio te cambia. Pero es cierto que hay que ganarlo, que ningún partido es fácil. El domingo, hablando de la liga, pues tenemos un rival muy complicado, complicadísimo, pero que nosotros también estamos demostrando que somos un rival muy difícil para el contrario. Y con esa idea tenemos que ir. Siempre salimos con esa idea del campo, con la idea de ganar, de conseguir los tres puntos, pero es verdad que llevamos de una racha que no se viene dando y hay que cambiarla cuanto antes. Y, contestando a tu segunda pregunta, bueno, pues siempre que llega un partido, es un buen momento, sobre todo para romper esa dinámica en la que venimos, de resultados. Igualmente, sabemos que tenemos que compitir bien, es un partido oficial, llevamos la camiseta del Elche, que aunque juguemos con un rival de inferior categoría, si no igualamos esa motivación extra que ellos puedan tener, pues lo vamos a pasar mal. Pero yo confío en que eso no va a ser así, los chicos están muy concienciados de que mañana tenemos que ir allí a pasar la eliminatoria, por supuesto, y a dar una buena imagen. Hola, buenas tardes Jesús. No sé si... Vale. Lo que comentaba el compañero Paco. Ahora mismo, ¿el partido de mañana de la Copa puede ser un estorbo? ¿O quizás la oportunidad de coger, aunque entiendo que puedan haber rotaciones en el anuncio titular, es el primer pasito que hay que pegar para empezar a recuperar la confianza perdida? Gracias. A ti, por supuesto que es el primer pasito. Es el siguiente partido y es el siguiente pasito, como tú bien dices, que tenemos para romper esa dinámica. Aparte, va a haber oportunidad para jugadores que vienen jugando de manera menos habitual, que también, bueno, pues ver cómo compiten, demostrarnos esa confianza y todo tiene que ser, o lo enfocamos en el aspecto positivo, de que mañana vamos a ir a la Nucía a competir muy bien, a hacer un gran partido, a pasar la eliminatoria y a venirnos con buenas sensaciones partiendo de esa base, de que el siguiente partido es el más importante para coger, bueno, pues esas sensaciones positivas que todos queremos ver de cara también al partido de domingo de Liga. Hola Jesús, buenos días. Buenos días. Varias cuestiones. Por un lado, en el partido de mañana, que se va a dar minutos a los menos habituales, va a tener oportunidad de jugar Yusuf Kone, es un jugador que entra en los planes del cuerpo técnico, por otra parte también, saber qué supone que por fin Jorge Almirón tenga el alta y pueda dirigir mañana a pie de campo, y también en el caso de Guido Carrillo, saber si consideran que físicamente se encuentra bien, porque ha jugado algunos minutos, ha sido sustituido en alguna ocasión en el tiempo de descanso, ¿cómo se encuentra Guido Carrillo también? Un jugador del que se esperaba muchas cosas. Gracias. De Guido esperamos mucho y seguro que lo va a dar. Es un profesional que trabaja de una manera espectacular en el día a día y confiamos muchísimo en las prestaciones que nos puede dar y que nos va a dar, seguro. Se encuentra bien. Ha venido arrastrando una molestia desde el inicio, pero él se encuentra bien. El otro día jugó. Bueno, al final se cambió en el descanso por cuestiones técnicas, pero él se encuentra bien. Es un tipo positivo, que desprende mucha energía y que seguro que nos va a dar, que va a ser muy importante para nosotros. En cuanto a Yusuf, bueno, la alineación mañana se dará. Primero que tienen que saber son los jugadores. Vamos a ver, él viene trabajando bien y luego ya te digo, ellos son los primeros que tienen que saber quiénes van a jugar y decidirlo ahí y dáselo a ellos. Bueno, en cuanto a que Jorge esté aquí ya con nosotros, bueno, pues es una noticia muy positiva. Todos estábamos deseando que estuviese aquí, como he dicho alguna vez, al pie del cañón, que estuviese al frente de este barco como capitán que es. Y bueno, pues igual que todos nosotros, muy confiados y con muchas ganas de romper esta racha negativa de resultados, que esperemos que llegue pronto. Hola, Jesús, buenos días. Buenos días. Reiterando un poco la pregunta que te ha hecho antes, evidentemente no vas a facilitar la alineación, pero con Eva estar en la lista de convocados y luego, ¿cómo se encuentra Diego González y Nuke en Fulu? Si están preparados y si también van a entrar en la lista de convocados y van a jugar mañana, gracias. Igual, la lista todavía está por dar, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a esperar que se dé para comentar de ello. Todo el mundo está trabajando bien. Es verdad que Diego todavía, bueno, pues está con esa puesta a punto. Nuke, ya llevas más tiempo incorporado al grupo y ya, por supuesto, tiene algo más de ritmo, pero están bien y ya te digo, vamos a decidir la convocatoria, a que la tengan los chicos y se va a decidir la mejor convocatoria posible para competir el partido de mañana, como he dicho antes, para sacarlo y para, aparte del resultado, sacar buenas sensaciones y una vez que se pase mañana, pensar en el domingo. Hola, Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Yo tengo varias cuestiones. Primero, comenta, incidimos en el nombre de Yusuf Kone, comentabas que viene trabajando bien, pero ¿por qué se ha preferido en los dos últimos partidos que entrar a un jugador del filial como Salinas en la convocatoria en vez de él? Bien, luego también preguntarte, vista al rendimiento, por qué ha sido titular en los últimos partidos Sánchez-Miño, partidos de Liga. Y luego también preguntarte en el plano personal si tienes contra la Nucía alguna motivación especial por la temporada pasada como entrenador del Hércules. Sufriste allí con el Hércules una dura derrota por 3-0. No sé si tienes también una motivación especial. Bueno, empezando por la última, no, en ese sentido no. No entiendo yo ese aspecto de revancha primero, porque son dos contextos completamente diferentes. Lo que sí tengo ganas a nivel personal, puesto que va por ahí la pregunta, es en ir mañana a la Nucía, pasar la eliminatoria, que el equipo deje buenas sensaciones, porque es como más a gusto nos sentimos todos, ¿no? Viendo que tu equipo compite, que saque un buen resultado y, como te he dicho, es una competición oficial, una competición importante y que vamos allí con toda la ilusión del mundo de pasar a la siguiente ronda. En cuanto a lo de Yusuf y Sánchez-Miño, en este caso, hilando los dos nombres, bueno, al final son cuestiones técnicas, tácticas, se analiza el rival, se analiza tu propio equipo, se hace un análisis y, entre todo, bueno, pues se decide quién juega, quién no juega, quién entra en la convocatoria, quién no. Yo lo entiendo. Al final, es cierto que cuando se están viviendo este tipo de situaciones, y sobre todo con jugadores profesionales, al cual hay que tenerlos a todos en cuenta, pues se suele preguntar del que no está, en este caso, Yusuf, pero, como te digo, no hay más allá que cuestiones técnicas y tácticas. Tanto en un caso como el que hablamos de Juan, de decidir que haya entrado en el once titular. Sí, buenos días, Jesús. Quería preguntarte, como refería, Ariadne, tú conoces ya el Estadio Olímpico Camilocano y, aparte de que la Nucía, aunque sea un equipo de categoría inferior, es un campo en el que se hace muy difícil para el visitante ganar. Es un equipo que en casa funciona muy bien. Quiero decir que, a pesar de la diferencia que tenéis, si eso lo habéis visto, para que se evite esa sorpresa en la Copa. Y, por otro lado, en el aspecto, en el capítulo de bajas, aparte de Tete Morente, que parece que está tocado, hoy parece que iba cojeando Peremilla, si es grave, o creéis que podrá estar si no juega mañana para el partido contra el Getafe. Gracias. Nada, a ti. Bueno, sí que es cierto que, hablando de la Nucía, pues bueno, es un equipo que, aunque sepamos que está compitiendo en una categoría inferior a la nuestra, va a ser un equipo complicado como no podía ser de otra manera. Hoy en día, el fútbol no se gana ni de manera fácil y, sobre todo, si hay un ápice de relajación por nuestra parte. Ese sería el mayor error que podemos cometer. Ellos también aunan esa mezcla de juventud y veteranía. Tienen un grandísimo entrenador que, bueno, pues que ha estado al máximo nivel también. Por lo tanto, sabe lo que se hace y sabe lo que se puede encontrar mañana. Entonces, tenemos que estar muy atentos, muy concentrados, por supuesto, confiados en nuestras posibilidades, como no podía ser de otra manera, confiando en que vamos a ir allí y que tenemos que demostrar esa superioridad, pero no fuera del campo, sino una vez que comience el partido y, por nuestra parte, lo único que queda es estar convencidos de que vamos a pasar la eliminatoria, sobre todo, intentando dejar una buena imagen que con esa idea vamos. Y la otra pregunta, perdona, ¿era? ¿Se me ha ido? ¿La otra pregunta? Ya no. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Y ya si tenía algún tipo de molestia? Ah, Pérez, perdón, sí, perdón. Sí, tenía molestias en la uña de un dedo del pie, que, bueno, pues es verdad que la han impedido entrenar con normalidad, pero creemos que no va a haber problema para que esté disponible de cada domingo. ¡Gracias!